Una vida arrebatada, una familia destruida y una sociedad conmocionada. Eso dejó el diabólico crimen contra Emily Peguero. Sin embargo, este 30 de agosto, gracias a un sistema de justicia debilitado, manipulado y corrompido, queda en libertad Marlene Martínez, quien a pesar de todas las pruebas que demostraban su complicidad en el asesinato de la menor, fue favorecida con una miserable condena de dos años, cruelmente obviando así el peso de su culpa como autora intelectual de este crimen tan horrendo. Esta ridícula pena impuesta para nada se ajusta a la realidad de los hechos. Y en ninguna medida satisface la sed de justicia de todo un pueblo y de la familia que aún llora la desaparición física de la joven Emily Peguero. Hoy todos sufrimos doblemente, tanto por el despiadado homicidio cometido por Marlon Martínez en complicidad con su madre, así como por la injusticia de ver como esta señora ahora saldrá campante de la cárcel y sin un ápice de remordimiento, y con la misión cumplida de un grupo de bandidos del oficialismo que apoyaron categóricamente a su compañera de partido. No podemos permitir que otra monstruosidad jurídica como esta ocurra en nuestra patria. Lo mal hecho se castiga y todos tenemos la responsabilidad de evitar que una joven dominicana cuyo único pecado sea el haber nacido pobre, se convierte en otra Emily Peguero. No más injusticias en nuestra República Dominicana a manos de estos delincuentes políticos.